ya está compadeciendo ye que pasa Peñita ya han relajado el ritmo por fin puedo hablar que hemos salido todo lo contrario que hay que hacer a tope 40-45 todo el rato la pierna no daba para más estoy enfadado con el yauro quedaros a ver el vídeo que no va a ser solo rodar por carretera hoy sí salimos a la carretera pero os voy a contar un par de cosas de uno vamos a ir a un puntrack a meternos con la bici de carretera que está guay daremos unas vueltas y os contaré también una novedad un nuevo canal así que atentos y ahora os doy más información aquí estamos rodando por los caminos de campo estoy un poco enfadado con el yauro porque se me ha puesto un mallot de seguros bilbao joder tío si sabes que soy de cácer como te pones eso no sé tío es que ni pones el de 8 pulgadas el de la tienda bueno a todo esto vamos aquí caminos de campos muy tranquilos ahora y vamos dirección al balad a unos puntrack que hay ahí y bueno hacemos el chorro y nos volvemos y aprovechamos el mediodía pero de camino os digo canal nuevo nuevo canal de youtube se lo ha hecho el yauro aquí lo tenemos vamos a ir es un canal diferente es un canal diferente no en principio no es solo de bici es más de su trabajo en el campo así que os recomiendo que ahora os dejo escrito abajo el nombre y nada que seguirle hostia seguirle y mirar los vídeos que va a contar un poco su día a día ya sabéis que está muy loco pero es como el yin y el yang el ángel y el demonio él aquí está muy loco pero en su canal de momento yo he visto el primer vídeo y está muy tranquilo está ahí comportándose ahora que nos cuente un poco entre tanto ya hemos llegado aquí vamos a ver el puntrack este como es y nada y si eso ahora el yauro que de primera mano nos cuente desde aquí desde un peralte como de qué trata su canal yauro vale ven aquí cuenta tu canal y os dejo con él voy a dar unas vueltas mientras nada por lo que ha dicho Chema me he hecho mi propio canal y básicamente pues va a ser un poquito pues enseñar un poquito mi día a día en mi trabajo que que no me llama a mí este yauro por llamármelo sino que aquí en Valencia ya sabéis que esa palabra hace referencia un poquito a lo que es la gente del campo y nada voy a mostrar un poquito mi día a día en ello con mi tractor con mis movidas y con mis historias y bueno es una cosa que yo había tiempo que quería hacer no lo había hecho hasta ahora porque me daba un poquito no sé si de vergüenza o de o de llámalo como quieras y no lo había hecho hasta ahora y nada ya al final pues mira me he atrevido y lo he lanzado todo ahí y que salga lo que Dios quiera a ver si cuando este hombre ponga ahí la descripción pues si alguien quiere pasarse por ahí verlo y lo que sea pues eso yo agradecido ya estamos aquí en Albalad hay dos puntracks este verde que es para skate patines y tal y el azul que es para bicis pero nos hemos metido en el verde que está más suavecito y con la de carretera casi que se hace mejor mira, míralos dale ahí, ahí, ahí ojo Paco que se está calentando el morro vamos Paco vamos con inercia con esta vigencia un poco miedo aquí voy con la TCX este es un terreno vamos a ver grande ahí pumping iron este se supone que es el de bicis bueno vamos a seguir vuelta y seguimos la ruta aquí mi bici se comporta mejor porque voy con la bici de ciclocross excepto ciclistas caminos de llauro estas cosas se van a descubrir en el canal es la zona bonita tío es la zona bonita tío es la zona bonita tío justos caminos tío está bien este camino eh un poco estrecho pero bien ahí está que maravilla pues hay un poquito más de tierra por aquí ¿cómo vas Paco? la TCR eh buenos caminos yo no sé si os lo he enseñado pero ya no tengo la bici de carretera y utilizo la TCX la de ciclocross le he puesto una rueda lisa ahora de 32 y rueda de puta madre y por estos sitios pues no no duele tanto venderse y eh Peñita que he tenido un contratiempo y no he podido despedir el vídeo como toca así que nada ya estoy en casa y nada espero que os haya gustado recordar suscribiros al canal darle me gusta y también suscribiros al canal del llauro como os he dicho que se llama que creo que no lo he comentado antes o no sé si lo ha dicho él el canal se llama el del tractor ¿vale? lo dejaré escrito por aquí eh y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente en el siguiente si os interesa alguno os enseño mi mi engendro de bici esta la la TCX la que utilizo en ciclocross en ciclocross que me la he dejado para hacer carretera y la verdad es que me va eh de puta madre va muy muy bien eh nada nos vemos en el siguiente chao